a ver si alguien encuentra harta en 5 4 3 2 1 porque si ellos van a estar juntos valentina se va a quedar aquí para siempre y es lo que no queremos no no queremos así que hay que separarlos todo el maldito día con adria el niño abandonado una auténtica locura y todos los ratos super viviendos y súper juntos destrozando todo una locura es que sólo tiene cinco años vale vamos a separar a valentina y tú a adria nos vamos a llevar por caminos diferentes y les vamos a decir que no pueden jugar juntos allí donde vamos a intentar que digan cosas más de uno del otro así que quedó hasta el final del vídeo porque hoy con harta se va a liar cuardísima a ver chicos no le hagáis absolutamente nada de caso a ellas valentina tú te quedas aquí eh que quedas a no y tú adria vamos exhalac limbs y ahora ah vamos y ¿Qué helado, Natalia? ¿Qué helado, Natalia? ¿Qué helado, Valentina? ¡Corre! ¡Ari, corre! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡No, no! ¡Valentina! 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 ¡Valentina también! ¿Y tú dónde vas? ¡Hola, hola, hola! ¿Tú dónde vas? ¡Tú para, para, para! ¡Adiya! ¡Tú que nos han robado los malditos niños! ¡Que se han ido como Rayo McQueen! ¡Sanido en plan fijo! ¡Se han pirado, bro! ¿Qué hacemos? ¡Vale, chicos! ¡Situación urgente! ¡Los han robado los malditos niños y no hemos descubierto! ¡Si son novios o no son novios! Yo creo que sí que la son. Yo no lo sé. ¡Situación urgente! ¡Adiya! ¡Adiya! ¿Qué es? ¡Adiya! Mira, yo te tengo que decir unas cuantas cositas, así que mira. ¿Cómo te cae Valentina? ¡Bien! ¿Y qué te parece, Valentina? ¿Cómo es? ¡Muy guapa! ¡What! ¡Y al suelo! ¡Ven, ven, 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 para aquí, para aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Túrpulencias! ¡A ver, Valentina! ¡A ver, ven! ¡Interrogatorio sobre Adria! Lo que está claro aquí es que Ari y Natalia nos quieren separar de Valentina y de Adria. Vale, ¿y qué hacemos? Pues es que me tendrás que ayudar urgentemente porque lo tenemos que solucionar. Sí, sí, y que te voy a ayudar yo de gratis. ¿Que no me vas a ayudar? Eh, pues no te puedo ayudar pero quiero algo a cambio. ¿Qué quieres, algo a cambio? ¡Oh! ¡He tenido una super idea! ¿Qué juegas con ella? Pues creo que no va a ser posible eso, Adria Que hay que jugar con ella Que no, pero Que hay que jugar con ella Adria, pero eso no va a ser posible Porque Valentina ya no podrá jugar con ella más, nunca más Sí Deja de jugar con Valentina, no puedes ahora, ¿vale? No puedo, no puedo No puedes dejar de jugar con Valentina Debes de hacerlo, Adria No puedo, porque me gusta ¿Cómo? ¿Te gusta Valentina? Sí Tengo que hacer unas cuantas preguntas sobre ese amiguito, Adria Vale ¿Te cae bien, Adria? Sí Me cae súper bien, porque es muy divertido Bueno, pues, pues no No puede caerte tan bien ¿Por qué? Porque no puedes jugar con él ¿Y por qué? Porque a él no le gusta jugar contigo Pero si esta me lo dice y me lo pregunta si me lo dice Ya, pero es mentira, no, no te creas nada de lo que te dice, no, no, no Sí, yo me lo voy a creer No, Valentina, no te lo creas, no, es toda mentira, no, 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 no Yo te propongo una cosita Si no juegas con Adria Nunca más Te prometo regalarte mil muñecas ¿Mil? Mil doscientas Vale Trato hecho, pero no se lo cuentes a Arta ¿Qué? Y yo creo que esto es una súper sorpresa para que me ayude esto Voy a dar ¡Eh! ¡No me lo he dado, me va! ¡Sí, por ti! Sí, yo ya sabía la existencia, pero todavía no se lo había regalado Como ya sabéis, justamente sale este día 15 de febrero en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Pero ahora mismo está disponible en Amazon justamente la primera línea de la descripción Y ya os digo yo que este libro se va a agotar súper rápido Así que pedidle urgentemente a vuestros padres que os lo reserven ya en Amazon ¡Muy urgente! Tío, este libro está súper mega ultra de chulo, tío Fijaros en esta auténtica locura Tiene un montonazo de texto, tiene un montonazo de ilustraciones Y un montonazo de cosas súper mega ultra divertidas Es el mejor libro de youtubers Y además es el único libro de España donde el protagonista es un perro Y no es cualquier perro, sino que es más Así que, ¿quién yo ve? Ahora sí que sí ¿Me ayudas o no? ¡Te ayudo! Un libro de Arta siempre es el mejor regalo Eh, chicos, esto no puede ser Esto no me beneficia en nada Porque claro, si ellos dos están juntos y son novios Arta hace lo que sea por Adrián Y va a dejar que Valentina se quede porque Adrián se lo va a pedir Y yo no quiero que se quede Valentina porque no me está beneficiando en nada No, 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 jamás, jamás Arta no se va a entregar de nada, yo lo prometo Le prometo y no vamos a decir nada Vale ¿Tú sabes algo? No Yo tampoco Pero el trato es hoy comprarme las muñecas Hoy, cómpratelas hoy, pero hoy no puedo Pues voy a seguir jugando con Adrián No, 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 de hecho voy a ir ahora corriendo Si hace falta, ah, puedo comprar las 1200 muñecas Vale, pero rápido Sí, sí, sí A mí también me la está liando porque está lista Es que, guau, se parece a mí y todo Ay, por Dios ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Abracito para tu papi! ¡Eh, eh, eh! ¡Pum! ¡Pum! Y hagamos el saludo también de ¡Pum! ¡Pum! ¡Traca! ¿Qué pasó? ¡Mana! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Ya te ha ofrecido los helados? ¿Dónde están los helados, por cierto? ¡Me los he comido! ¡Claro! ¿Se los ha comido? A ver, a ver, esa boquita No tienes absolutamente nada ¡Ay, no hay helados! ¡Te ha mentido! ¡No! ¿A que sí? ¡Te has comido el helado! ¡Me he lavado los dientes! ¿Qué? ¿Cómo que te has lavado los dientes? Si aquí no hay para lavarse los dientes Pues con el dedo Natalia, escúchame ¿Qué le has dicho a la maldita niña? Nada, yo no le he dicho nada Mira, yo lo único que os voy a decir más que busco antes es que no olviden suscribiros a cada que es total porque es totalmente gratis Y darle like Efectivamente ¿Cuántos likes en este vídeo? ¡Cien mil likes! ¡Hola! ¡Cien mil! ¡Me das de likes! ¡Muy bien, Valentina! ¡Eres una maldita máquina! ¡Por cierto, Natalia! ¡Mire, mire, mire! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te hemos troleado! ¡Ríete de ella! ¿Ves? Yo y Valentina somos el equipo maldita mente inseparable ¡Que sí, Valentina! ¡Pum! ¡Inseparable! Eres la maldita mejor, Valentina y nosotros nos vamos a ir ¡Hasta luego, Natalia! ¡Adiós! ¡Pues adiós, fringos! ¡Adiós, goodbye! ¡Pero esta niña! ¡Uy, no la soporto! A ver, Valentina me tienes que decir absolutamente paso por paso ¿Qué es lo que te ha dicho Natalia? Porque yo sé que no ha habido ningún maldito helado No te lo puedo contar ¿Cómo que no me lo puedes contar? Claro que me lo puedes contar De hecho, me lo vas a contar sí o sí ¿Qué es lo que ha pasado con Natalia? Cuéntamelo No te lo voy a decir ¿Pero cómo no lo vas a decir, Valentina? No ¡Va, cosquillita! Hemos hecho una promesa ¿Una promesa a cambio de qué? No te lo voy a decir ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Tenemos un problema ¡Adiós, adiós! ¡Tenemos un problema! ¿Qué quieres? Pues que a ver, a ver Yo le he dicho a Valentina que le había prometido que le había prometido comprarle mis doscientas muñecas Pero... Pero tú estás loca ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Pues no lo sé A ver, yo tengo una idea He pensado en robárselo harta Eh... Buena idea pero a la vez eres un poco malvada, la verdad Mira, Valentina me lo vas a decir sí o sí porque si no... ¡Te voy a tirar! ¡Maldita piscina! Sí, sí, sí Venga, tres ¡Dos! ¡Uno! ¿Me lo dices o no? ¡No! ¡Vámonos! Creo que es broma, Valentina pero te lo he tirado a la piscina ¡Uy, qué susto! ¡Ey, qué susto! ¿Y si te regalo un ton de harta moda? Tampoco Me cago en la maldita leche, chicos es que no tengo ni idea qué hacer Bueno, a veces hay que ser un poco mala para salirse con la suya Pues bueno, vale robar el dinero, las tarjetas porque sí que es verdad que él tenía mucho dinero Bueno, no le voy ¡Vamos! ¡A robarle! Ah, claro por sí para que no te echen justo la culpa a ti ¿Sabes que es que eres tan lista cuando quieres? Lo siento, Natalia pero no voy a caer y yo no voy a participar en esto ¡Qué aburrida! Pues bueno ¡Voy a ser yo la ganadora máxima! Ya sabéis que Harta Moda está en la primera línea de descripción ir corriendo, chicos porque se acaba absolutamente todo tenéis que ir suaderas, tazas, tops absolutamente de toda la página web ¡Correr! porque se acaba Valentina se acabó de estar ahí así que yo voy a aprovechar para irme para que no me vea y voy a espiar a Natalia tengo que hablar con ella urgentemente Soy invisible, Vale soy invisible soy invisible ¡Ay, tú con tus sueños! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué gente! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, maldita leche! Estamos escuchando un montonazo de ruidos que está haciendo Natalia en mi maldito cuarto ¡A lo mejor te está robando! Mirad está viendo absolutamente todos los malditos armarios ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Shh! ¡Es que mirad, mirad, mirad! Está ahí todo el rato dentro de todos los armarios buscando algo, no entiendo el qué ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea, pero mirad ¡Oh, no, 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 no! Me está robando dinero ¿Por qué me está robando dinero? ¡Pero cómo decís que a lo mejor te está robando! ¡Me cago en la leche! ¿Pero por qué me está robando? Matita, metí dinero ¡Vente, vente! ¡Corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Shh! 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 Se está yendo de casa No entiendo absolutamente nada, Guille, ve ¿Qué vas a hacer? Déjala, ¿no? Si estoy en casa, Guille, ve Bueno, que te ha robado todo el dinero y no vas a hacer nada Cógela y pégale la bronca Vente, 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 vente conmigo Vamos a perseguirla al 100% En la tele acabo de entrar a una maldita tienda, Guille ¿Y qué hacemos? ¿La perseguimos o no? A ver, va a ser un poquito raro perseguirla detrás de la tienda Pero sí, vamos a perseguirla Vale, está bajando las escaleras, chicos Vente, 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 Guille Vente, vente, vente Vente ahí, izquierda o derecha Vale, está, justamente Pasillo, sí, no, pasillo ¿A qué habrá venido aquí a comprar? Yo qué sé, ¿qué está haciendo aquí? La estamos persiguiendo todo el rato, malditos círculos Es que fijaros que no entiendo lo que está haciendo, tío No te acerques tanto, tío, que nos va a pillar ¿Qué te crees, Guille? Vale, Guille, hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla Pero en plan rollo, ¿vale? Ojo, ojo, se mete en el pasillo Con cuidado, que nos estamos acercando mucho Que te cae la boca, tío, que hay mucha gente Está cogiendo un montorazo de muñecas, tío Vale, están tope de guapos los peluches Que ve, tío, que está Natalia cogiendo malditas muñecas Ay, sí, 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 yo la me sigilo Se llevan unas cuantas Se llevan un montón de muñecas Encima con mi maldito dinero Pues que me compre un peluche, tío Que ve, tío, es tonto ¿Qué te pasa, tío? Vale, 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 vale Vamos a pararla Está saliendo, está saliendo, está saliendo Cuidado, Guille, que viene ¿Qué viene a seguir? ¿Qué viene a seguir? ¡Qué maldita leche! ¡Cáete a la boca! Está pasando, chicos, está pasando, está pasando, está pasando, está pasando Que no los ha visto, Guilleva, que no los ha visto Que no los ha visto, que no los ha visto Que no los ha visto ¡Pero se ha gastado todo tu dinero! ¿Y a dónde está yendo, maldita sea? ¡Adiós, Adiós, Adiós! Tengo que contar una cosa que me ha dicho Natalia Esto seguro que te va a encantar Nos va a comprar un botón de bollecas y peluches ¡Hoy mismo! Natalia está entrando a una tienda mucho más grande ¿Está yendo a un supermercado? Vale, esto se está poniendo muy raro No entiendo nada, que ahora está el final del vídeo Va por pasillos súper raros Vale, chicos, se está metiendo como en pasillos súper raros de galletas y de todo, tío Aquí hay absolutamente de todo Voy a sobornar a Valentina con todas las chuchas Lo que está claro es que esa compra no sé si es para Natalia o para alguien más ¿El segurata vamos a morir? Chicos, 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 que viene una segurata, que viene una segurata para nosotros Vale, 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 aquí nos estamos yendo aquí entre las pizzas y todo esto Para que no nos pille el segurata ¡Para escuchar! ¡Horras, tío! No damos mal, chicas, tío ¿Y si nos vamos de aquí y la esperamos en el coche y cuando salga la vemos y la perseguimos? ¡Es buena idea! ¡Vámonos al coche y a urgente! ¡Y mientras esperamos a Natalia vamos a jugar un Stamble Guys contra que llevé! ¡Y te voy a ganar como siempre! ¡Esto lo veremos ahora! No vayáis a poner el código ARTE en la tienda de Stamble Guys ¡Muy importante! ¡Yo soy un maldito bombero, Guille! ¡Pues yo soy un alien máximo! Pues salto por aquí, justamente, salto justamente por aquí Vamos, tranquilamente, voy el maldito primero Voy tranquilamente, detrás tengo un maldito Superman ¡Súper harta! ¡Eh, me está maldito a veces superando, pero no os preocupéis Porque voy a utilizar la Superbola Vale, creo que la Superbola ha salido bastante, pero bastante mal Vale, pues yo creo que no me llego, eh Guillebén, ¿en serio, tío? ¿No llegas o qué? ¡Eres malísimo! ¡Es broma! ¡Claro que voy a llegar, tío! ¡Pues yo me acabo de clasificar! ¡Oh, voy a llegar! ¡Sí! ¡Muy bien, Guillebén! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mapa de la espacia, Guillebén, ¿te gusta o qué? Voy tranquilamente, justamente por aquí, chicos Este mapa no me gusta mucho porque es que hay que saltar todo el maldito rato Y a mí eso no me mola ¡Hola, Guillebén! ¿Cómo estás? ¡Eres, eh! ¡Ven aquí! ¡Venga, pringada! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Ahí, uno por ahí! ¡Dos por ahí! ¡Uy, uno se está adelantando! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo voy por la izquierda! ¡Que yo voy por la derecha! ¡Por favor! ¡Sierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡El primero! ¡Sí, llego! ¡Llego al final! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es el final en el mapa de las malditas bombas de los tiburones! ¡A mí este mapa me encanta! Yo lo único que seguí, ¿ves? ¡Qué patadón! ¡Eh, tío! ¡Déjame en paz a mí! ¡Vamos a hacer equipo! ¡Toma, tío! ¡Ay! ¡Que casi me mato! ¡Págalo! ¡Déjame en paz, tío! ¡Oh! Este tontito se va a ir para afuera. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Casi me mato para acá! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué está saliendo, Natalia, Guille? ¡Me cago en la leche! Va, hay que seguirla con el coche hasta casa, así que corre. ¡Dios mío, qué locura! Hemos llegado muchísimo antes que Natalia porque hemos ido, obviamente, en coche. Por lo cual, cuando la veamos, se le va a caer el pelo. Solo queda esperar. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Por allá! ¡Vamos, por allá, por allá, por allá! ¡Eh, Natalia, tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Natalia? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! Ahora te vienes. Ahora vienes. ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Qué haces? Vale, que no he hecho nada. Que no has hecho nada. No, 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 no. Dame esa bolsa. No, 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 no. Dame esa bolsa. ¡Pero qué es mía! Vale, te voy a dar dos segundos para que me digan lo que hay ahí dentro. Y yo otros dos segundos para decirme por qué me has robado dinero. A ver, lo del dinero lo puedo explicar. Lo he cogido porque yo no encontraba mi cartera y necesitaba comprar muñecas. ¡No me vale! ¿No huele un poco raro aquí? Pues sí que huele un poco raro aquí. ¡Huele a barbacoa! ¿Pero qué haces, Matito? Que tenemos que suceder a esto, tío. Eso, eso, eso. ¿Y por qué tanto dinero para las dos muñecas? Por si no me llegaba. No sabía cuántas cosas tenía que comprar. Entonces, como no se me da bien sumar, pues he dicho, pues cojo todo lo que pille y así lo pago todo y no me preocupo. ¿Y para qué has comprado muñecas y chucherías? Porque me gustan las chuches y me gusta jugar con muñecas. ¿Y son para ti seguro? Sí. Bueno, pues sí son para ti. Venga. ¡Pum! Venga, hasta luego. Venga, ya te puedo decir. Venga, gártela. ¡Fuera! Venga, pa' fuera. ¡Va por saco! Venga, va por saco. Venga, fuera. ¡Fuera! Muy bien, mamut. Muy bien, mamut. ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Saca, saca, saca! ¡Jolín, tío! Es que ahora están muy bien. Veo que todas las muñecas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a Valentina que no iba por las muñecas? Ella tenía tres compradas. Ahora, mil doscientas, como le habían prometido, ya le había comprado tres. Y encima con la chucha la podían gastar más. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, es un poco raro que Natalia empiece a jugar con muñequitas porque ella ya es bastante mayor. ¡Seguro que no era para ella! Pues seguro que no. Hay que ir a por Valentina ya. ¡Ya! Voy a decir que me han atracado. Sí, sí. Voy a decir que me han atracado viniendo a casa y que me han hecho mucho daño. Y ya está. No hay muñeca. Pero pensando lo mejor, voy a reunirme con Ari y le voy a proponer una cosa muchísimo mejor a Valentina. ¡Ya veréis! Natalia, vamos, Natalia. ¡Hola! ¡Hola! Estoy jugando aquí con Max, ¿eh? ¡No! ¡Vale! Ven, ven, ven. ¿Quieres hablar contigo? Sí, tú, Adrián, quédate aquí vigilando a Max. A ver si no rompe nada. ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, Valentina, amiguita! ¡Viva del alma! A ver, yo te lo explico. Queremos hacerle una broma a Arda. Y Natalia te ha dicho que te va a dar unos muñecos y unos peluches, ¿verdad? Y tú quieres más, ¿no? Pero grandes. ¡Muy grandes! ¡Enormes más grandes que la casa! Entonces, pues, vamos a gastar una broma a Arda, sabes que es mentira, esto no es verdad, ¿eh? Pero esto solo queda entre nosotras tres, ¿vale? Que tú estás enamorada de Adrián. ¿Vale? Sí. ¿Y cuántas peluches? ¿Qué ves? Tienes mil cuarenta mil. ¡Guay! Maldita niña, se está saliendo con la suya. Eh, eh, del uno al diez. Diez. Vale, estupendo. Así que, ¿qué tienes que decir, Arda? Que yo estoy enamorada de la de Adrián. ¡Uy, mira, que prometes no decir nada! ¡Tú también! Ese, qué guay. ¡Bien! ¿Qué pasa si no te damos los peluches? Yo no se lo digo. ¡Vale, peluche! No te preocupes. Vale, pero sobre todo, para que hasta se enfade mucho, tiene que sacar humo por los oídos. Pues tú hasta que no lo veas así de enfadado, tú tienes que insistir que te gusta mucho, Adrián. ¿Sí? Entonces, sí. Hasta que no se enfade no te damos los peluches, ¿vale? Exacto. Cuidado, 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 cuidado. Vale, chicos y chicas están guille, bella, alta por ahí haciendo... ¿Qué están haciendo con la estelaraña? Algo raro, no sé. ¡Soy maldita mente spiderman! ¡Ti, ti, 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 tí, tí, tí! ¡Ti, tí, 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 tí! Vale, soy un poco un spiderman un poco raro. ¿Sabes lo que voy a hacer con tu telaraña? ¿Qué vas a hacer? Pues con esta mano, rompertela. ¡Mi maldita telaraña! Cerdo 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 cerdo. ¡Mira me mira me mira! ¡Hola! 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 ¡A ver! ¡¿ pois ya no estar? ¿апgep? Pues que te tiene que dar una super noticia. ¿Qué super noticia? Díselo, díselo Que yo estoy enamorada de Adrián ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De ese? Sí Pero, Valentina, no he sentido absolutamente nada ¿Qué dices? Sí Está enamorada Ay, qué mono ¡Como! Valentina, ¿sabes qué? ¿Qué? Tú no puedes estar con Adrián ¿Qué?